Quiero manifestarles a toda la comunidad araucana que nos encontramos aquí, nosotros, la Armada de Colombia, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, en cumplimiento con el decreto presidencial para el cierre de fronteras y de esa manera hacer contención al COVID-19 y de esa manera poder nosotros darle un parte de tranquilidad a todos nuestros conciudadanos. Estas medidas tienen que ver con el patrullaje fluvial, de control fluvial sobre el río Arauca, en el puente internacional de la localidad de Arauca, en coordinación y apoyo con todas las instituciones vivas del municipio como del departamento. Bueno, con estas personas que están haciendo casos omisos, están tomando las acciones legales que nos compete en el territorio colombiano, estamos trabajando mancomunadamente con la Fiscalía General de la Nación para tomar, digamos, acciones administrativas que es lo que podemos hacer en cuanto a la ley. Sí tenemos conocimiento de que hay unos pasos formales y no formales, a esos pasos nosotros estamos haciendo la presencia con las unidades fluviales, con los overcraft que podemos hacer tránsito en estas áreas donde en estos momentos tenemos un impedimento que es el río por el verano. Sin embargo, tenemos comunicación directa con las tropas en tierra como policía y ejército para que unidos podamos nosotros hacer esta contención. Contamos con este apoyo importante de unos vehículos logísticos de combate, las PLC, estos vehículos los estamos trayendo de acuerdo al último Consejo de Seguridad Ministerial que se desarrolló aquí en el municipio de Arauca y estamos cumpliéndole a la comunidad araucana por parte de la Armada Nacional para seguir trabajando mancomunadamente en pro de la seguridad del departamento. Nosotros estamos ya haciendo unas coordinaciones directas para llegar al punto porque todo esto son actividades de planeación que nos permite hacer un buen ejercicio de control fluvial en el entendido que existen áreas todavía que están contaminadas con el manejo de áreas preparadas en explosivos. Esta es una medida que hemos tomado con el fin de contrarrestar esta situación de alarma nacional y mundial para contener el COVID-19. Sin embargo, vamos a continuar brindándole la seguridad con las capacidades que tiene la Armada de Colombia. Gracias por ver el video.